Ya estoy sobre mi décimo año de competencia, me siento como mujer, muy orgullosa de haber roto tantas barreras dentro de la pista del jabalí sobre todo, porque creo que al principio nadie daba cinco por una mujer, no soy de las que ya va a estar el carro, quiero subirme y empezar la competencia, me involucro en el carro, me lleno de grasa, me quiebro las uñas y no ha sido fácil, no ha sido fácil económicamente, al principio no ha sido fácil luchar con el bullying de los chicos de cuarto de mía, no fue fácil, claro que el tiempo me dio la razón y el tiempo demostró a los demás que nosotros las mujeres también podemos y no no hay barrera que una persona no pueda superar, todo está en ser constante y en creer en uno mismo. El ser madre ha sido para mí el regalo más hermoso que Dios me pudo haber dado. Mis hijos son mi inspiración, mis hijos son los que me llenan de energía para seguir adelante, a pesar de que en la vida pues creo que no solo yo, todos pasamos por situaciones negativas, han sido mis hijos la fuente de inspiración, siempre hay un espacio para nosotras mismas, siempre hay un espacio para lograr nuestros sueños, no es el hecho de ser madre que nos vamos a quedar estancadas, al contrario, es una manera de como uno se puede sentir más inspirado y salir adelante contra cualquier situación negativa y positiva, ya no digamos.